En el registro se le concede el uso de la voz al diputado Martín López Camacho para hablar en contra. Tiene usted diez minutos, diputada. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público que hoy está aquí presente, que nos ven a través de los medios digitales, gente que trabaja para este congreso. Primeramente, para dejar en claro, cuando se habla de que la Secretaría de Seguridad Pública tenga mayor selección, reclutamiento, capacitación y equipamiento en su estado de fuerza, sí, efectivamente, tenemos que hablar de presupuestación. Pero esa presupuestación está en esta cancha, en el Congreso. No está en la cancha del gobernador. No está en la cancha del secretario de Seguridad Pública. Aquí ha de resolverse. Y precisamente en estos tres años, dos mil dieciocho, dos mil veintiuno, se han invertido poco más de veinte mil millones de pesos en este rubro de la seguridad pública. Y esta cantidad, les pongo un ejemplo muy claro. En la propuesta de presupuesto de egresos o paquete de egresos dos mil veintidós del presidente Andrés Manuel López Obrador, propone que para las Fuerzas Armadas se destine un presupuesto de ciento cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y ocho millones de pesos. Para la Secretaría de Seguridad Pública Federal, noventa y tres mil trescientos setenta y nueve millones de pesos. Para estados y municipios, siete mil novecientos ochenta y ocho millones de pesos. Es decir, apenas el cinco por ciento sobre lo que se va para Fuerzas Armadas. Y si dividimos lo que ha invertido Guanajuato en tres años, tomando en cuenta esos veinte mil millones repartidos en tres ejercicios, pues ahí no más. Guanajuato le destina al año lo que AMLO le destina al país. Si tomamos en cuenta lo que quiere para estados y municipios. Y no coincido, y no coincide mi grupo, en que el hecho de justificar que se invierte en el Ejército, que se invierte en la Guardia, con eso cumple la Federación. Es que nada más hay que decirles que los que más detenciones hacen en el país, no solamente en Guanajuato, son las policías estatales y municipales, no el Ejército, ni la Guardia. Se sigue minimizando y discriminando presupuestalmente estados y municipios en este sistema federal que privilegia a México, que trastoca estos artículos cuarenta y cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde precisamente las finanzas públicas y la equidad en el presupuesto forma parte oral. Vayamos al fondo del punto. Quien contabiliza en un sistema homologado el estado de fuerza en el país es precisamente el Secretariado Nacional. Tengo la tabla vigente, la puedo compartir con mucho gusto a todas las diputadas y diputados, y en esa tabla no excluye policías municipales. En esa tabla no excluye al Ejército. Hace una sumatoria en un sistema homologado. Y en ese sistema homologado, si contamos el estado de fuerza activo, como bien se dijo, federación, estado, municipios, hay alrededor de diecisiete mil ochocientos elementos activos en Guanajuato. Lo que da, si dividimos entre mil habitantes y entre aproximadamente seis millones ciento sesenta y seis mil guanajuatenses, pues arriba del dos punto siete por cada mil. Pero también hay que hablar no solamente de cantidad, hay que hablar de calidad. Guanajuato es de los pocos estados, sobran dedos de la mano, de una mano, que tiene academias certificadas, academias certificadas. Sus elementos de seguridad pública en el estado están certificados tan solo por pasar por la academia y la capacitación constante que tienen. El cien por ciento de los policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública pasan por procesos de evaluación, control y confianza. Les daré un dato, la media nacional de elementos que pasan por procesos de evaluación, control y confianza es del setenta y tres por ciento. Hay diez entidades federativas que están por debajo de ese setenta y tres por ciento. Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Michoacán, Baja California Sur. Estados que no están por debajo de este promedio nacional. Entonces, qué bueno que se habla de seguridad. Qué bueno que coincidimos en la seguridad. Pero hay que hablarlo como se maneja en las instituciones. Recordar el artículo veintiuno constitucional que habla de la coordinación de las atribuciones en materia de seguridad pública que es federación, estado y municipios. Y reitero, esta contabilización del estado de fuerza, si volteamos a ver esta tabla que puedo compartir con ustedes, es bajo criterios homologados del Secretariado Ejecutivo Nacional. Sí, sí quisiéramos más policías estatales y municipales en Guanajuato. Pero sí quisiéramos también más recurso federal en este rubro para Guanajuato. no nada más elementos de la Guardia, no nada más elementos del Ejército, de la Marina, que dicho sea de paso mi respeto y admiración por ellos. Pero también necesitamos recurso para equipamiento, contratación, capacitación, armamento de policías estatales y municipales. Si nos quedamos solamente en esa crítica de lo que a juicio de algunos no se hace, no tanto es que le estemos fallando a un partido político. No es tanto que le estemos fallando a la dinámica de este debate parlamentario. Está en cuestión que tanto le estemos fallando a los guanajuatenses. Habrá que ser propositivos. Reitero, será el momento en Guanajuato, en esta soberanía, que hablemos de presupuestos. Muchas gracias y por esa razón, el posicionamiento en contra del punto de acuerdo. Muchas gracias, diputado Martín López Camacho. Presidente. ¿Rectificación de hechos? Ernesto Alejandro Pérez Pogallardo. ¿Con qué objeto, diputado? Gracias, diputado presidente. Para rectificar hechos al compañero que me antecedió en el uso de la voz. ¿Me podría precisar los hechos, por favor? Por respecto al escenario maravilloso que nos plantea respecto a las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública. De manera concreta me podría precisar los hechos maravillosos. ¿Y qué difiero de todo lo que expuso? De haber varios. Me podría precisar los hechos, diputado, para no tener complicaciones del uso de la voz. De manera muy concreta. Es incorrecto el escenario maravilloso que nos está haciendo ver el compañero que me antecedió en el uso de la voz respecto a las corporaciones de seguridad pública en el estado de Guanajuato. Estoy buscando otorgarle la palabra y por eso le agradecería que me precisara. No habló el diputado de ningún hecho maravilloso utilizando esos términos de manera concreta. Yo quisiera solicitarle que tenga usted a bien precisarme también de manera concreta qué hechos, por favor. Respecto a las referencias, ¿qué hace a la situación de las corporaciones de seguridad pública en el estado de Guanajuato y el escenario real que vivimos de seguridad en Guanajuato? Gracias. 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 Gracias.